Un buen día, ahora vamos a ver cómo copiar texto de un archivo PDF y pegarlo en Word sin dejar espacios entre líneas. Por ejemplo, para copiar, selecciono el texto, clic derecho, copy o pulso Ctrl-C. Ahora me paso a Word y pulso Ctrl-V para pegar. Muy bien, ustedes podrán ver que aquí tengo un espacio entre líneas y si le doy clic en justificar, me queda igual. Entonces, para corregir esto lo puedo hacer manualmente. Por ejemplo, me voy a la penúltima línea, doy un espacio, pulso eliminar o suprimir, delete. Siguiente línea, un espacio, eliminar o suprimir y voy corrigiendo. Pero puede ser un gran problema cuando tengo que copiar mucho texto. En este caso nos va a demandar de mucho tiempo. Ahora vamos a ver cómo hacerlo de una forma sencilla y rápida. Por ejemplo, selecciono el primer párrafo, como recomendación dejamos libre la última palabra, libre de la selección. Ahora vamos a buscar el botón reemplazar en el menú inicio o pulsan Ctrl-L. Ahora, en esta ventana de buscar y reemplazar voy a escribir este sombrerito y creo que se llama acento circunflejo, si no me equivoco. Y la letra P. Igualmente voy a copiar este código sería y lo voy a dejar abajo en la descripción del video para que ustedes lo puedan copiar directamente, si no lo encuentran. Y le vamos a poner reemplazar con un espacio. Con espacio, escribimos un espacio, hacemos clic en reemplazar todos, deseo continuar con el resto del documento, le digo que no. Ahora voy a seleccionar el siguiente párrafo. Selecciono el siguiente párrafo y hago clic en reemplazar todos. Le digo que no continúe porque no quiero que me busque nuevamente. Ahora sí, si le doy Ctrl-J pueden ver que ya está justificado, que puedo justificar. Es decir, ahora en el texto ya no encontramos un salto de línea. Como podrán ver acá tengo dos párrafos, simplemente acá para configurar lo de los párrafos haría clic derecho, párrafo, un espaciado al posterior, le dejo un automático en 6 y ya tenemos el espacio. Si te gustó este video, no olvides darle una manito arriba y suscribirte al canal. Espero que sea de tu utilidad. Es un truco muy sencillo, pero que puede aumentar tu productividad. Muchísimas gracias, nos vemos en una próxima oportunidad.